D-10 Aunque el invento de Sabela llamado D-10 se parece a una turbina eólica, sus aspas no son tan elegantes y largas. Y es que esta turbina no recoge la energía del viento, sino que está sumergida en el agua. La turbina es un dispositivo que extrae energía de las mareas, y como el agua es mucho más densa que el aire, una instalación de este tipo tendría que ser mucho más resistente y pesada que las turbinas eólicas tradicionales. Por ejemplo, Sabela ha creado un prototipo que tenía un diámetro de rotor de 10 metros y una altura de 17 metros, y pesaba nada menos que 450 toneladas, lo que es incomparable con las turbinas eólicas terrestres. Instalar una turbina así no es tarea fácil, se necesita mucho tiempo, esfuerzo y dinero para transportar una turbina pesada, instalarla en el fondo del mar con equipos especiales y conectar todos los cables necesarios. Pero después de todos los complejos procesos de instalación, obtenemos un dispositivo para la extracción de energía virtualmente infinita y gratuita, que solo requiere una cosa, la interacción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y el Sol. Y turbinas como la D-10 pueden ser bastante potentes. El prototipo de 450 toneladas mencionado antes tenía una potencia de un megavatio. Unas turbinas así son una forma de olvidarse de los combustibles fósiles. Y por cierto, no olvidemos que los combustibles fósiles afectan al medio ambiente. Para minimizar los daños, ya se están instalando turbinas de Sabela frente a las costas de la isla de Quesant. Actualmente generan más del 25% del consumo energético de la isla, e incluso más del 50% en las condiciones más favorables. Fotobioreactor de algas Parece que con la ayuda de este aparato realizan diversos experimentos para crear superhumanos del futuro. Pero todo es mucho más sencillo. Se trata de dispositivos que ayudan a la gente a cultivar y recolectar algas, que más tarde pueden convertirse en combustible. En un bonito caso de fotobioreactor, está todo el equipo para la recepción automática de algas, su posterior mezcla y adición de nutrientes. Además, en el interior del reactor, se crean todas las condiciones para que las algas se multipliquen lo más rápidamente posible. El reactor también está equipado con un tanque de autolimpieza, control de temperatura, cosecha automatizada y mucho más. Para cosechar las algas, primero hay que cargar 20 litros de plantas. A continuación, el sistema interno añade automáticamente agua y nutrientes al cultivo, a medida que crece durante 7 a 10 días. A continuación, se recoge una cantidad bastante grande del cultivo. Las algas resultantes pueden convertirse en combustible y luego en electricidad en un generador especializado. Puede decirse que Industrial Plankton ha creado un dispositivo que permite generar electricidad de forma infinita y gratuita. Sin embargo, se puede discutir sobre que es gratis, ya que cuánto cuesta el reactor de la empresa es un secreto no revelado. Pero puedes estar seguro de que el precio difícilmente complacerá a una persona o empresa frugal. Generador de BlackStamp Un contenedor marítimo ordinario puede ser un almacén no sólo para ropa, muebles y otras cosas por el estilo, sino también para un grupo de paneles solares, porque es muy cómodo. El contenido del contenedor se saca lo más fácilmente posible. Para ello, basta con coger el primer panel y tirar de él hacia adelante. Todos los demás paneles seguirán al primero y saldrán del contenedor en un soporte especial con ruedas. Además de ser fáciles de transportar, los contenedores proporcionan un refugio seguro. En caso de fuertes vientos o precipitaciones, los paneles pueden volver a guardarse rápida y fácilmente, donde sobrevivirán a salvo de las inclemencias del tiempo. Y por supuesto, cuando se trata de paneles que extraen energía del sol, sería bueno conocer su capacidad. En este caso, es difícil hablar inequívocamente de ello, ya que hay varias opciones. Por ejemplo, hay un sistema con una capacidad de 15 kilovatios, pero se pueden pedir opciones mucho más potentes. Rifgen Las personas que viven junto a un río no tienen que preocuparse por las facturas de electricidad si compran uno de los sistemas de ORPC. Están diseñados específicamente para funcionar en zonas remotas, por lo que pueden transportarse en camiones normales. La instalación, por otra parte, tampoco destaca por ser algo demasiado complicado. Sin embargo, sí requiere maquinaria pesada, como una excavadora. Una vez instalados, enseguida se ve cómo generan electricidad. Se trata de turbinas hidráulicas, que tienen un eje que gira debido al flujo de agua. Esta energía rotacional se transfiere a un generador, que produce electricidad. Sin embargo, los sistemas de ORPC no son tan sencillos. Utiliza una tecnología especial para que cada dispositivo esté optimizado para la extracción de energía en zonas con corrientes lentas. La empresa no revela información sobre la producción de energía, limitándose a decir cuánto combustible se puede ahorrar con los sistemas hidroeléctricos, cuánto se reducirán las emisiones de carbono, etc. Sin embargo, hay algunos datos concretos. En 10 meses de funcionamiento en el estado de Alaska, un sistema generó 8 megavatios hora de electricidad, lo cual es alentador. Queda por ver cuánto habrá que pagar por un sistema así, porque parece que no todo el mundo tendrá dinero suficiente para comprarlo. Sistema de Wave Piston La energía de las olas puede convertirse en electricidad directamente en el agua, pero es costosa. Sin embargo, se puede ahorrar dinero con este sistema que realiza la conversión en tierra. Las conversiones de energía de las olas suelen ser grandes islas en la superficie del agua. En este caso, tiene bollas delante y un tubo largo y flexible, con placas finas unidas a él. Son estas placas las que realizan la función principal. Bombean agua al tubo. A continuación, el agua presurizada fluye hacia la orilla y llega a una turbina, donde su caudal se convierte en electricidad. Además, el sistema puede conectarse a una unidad de desalinización de agua. Todos los elementos del sistema, según sus creadores, son mucho más fáciles de instalar que los dispositivos tradicionales de conversión de la energía de las olas. Sin embargo, aún no se puede decir con exactitud la cantidad de energía que se puede obtener con ayuda del sistema de la empresa Wave Piston. Los creadores afirman que una versión a tamaño real, con 24 finas placas colectoras, tendrá una capacidad de 200 kilovatios y producirá 547.000 kilovatios hora de electricidad al año. Además, el sistema desalinizará grandes volúmenes de agua. Paneles de WIDU Solar WIDU Solar ha añadido otra a las muchas formas de extraer energía solar, los paneles para barandillas de balcones. Lo primero que hay que decir es que el panel de la empresa es uno de los dispositivos de energía solar más ligeros que existen. Solo pesa 1,29 kilogramos y tiene unas dimensiones nada desdeñables de 90 por 54 centímetros. Esto es sin duda una ventaja con respecto a los paneles solares convencionales. Los paneles de WIDU Solar utilizan silicio monocristalino y una arquitectura de 99 células por panel, lo que hace que la superficie útil sea del 97%. Toda la superficie útil de un solo panel recibe los rayos del sol y tiene una potencia de 80 vatios. Y si un pequeño panel no es suficiente, la empresa puede ofrecer un conjunto de 8 paneles con una potencia máxima total de 640 vatios y un precio de 1085 dólares. Parece un precio bastante elevado para una potencia tan pequeña, pero no hay más que ver lo bien que combinan los paneles de WIDU Solar con el exterior del edificio. No todos los medios para extraer energía gratuita tienen un aspecto tan agradable. Papilio Ante ti tienes una linterna con una turbina eólica de lo más bonita y estética. Y aunque el diseño es un detalle importante, lo principal del viento es su capacidad para funcionar con energía gratuita. La turbina eólica tiene forma de rueda con cuatro aspas aerodinámicas hechas de una chapa plegada. Cuando hay viento, la turbina gira y transforma la energía cinética en energía mecánica, y un generador incorporado de 300 vatios la convierte en electricidad. La linterna funciona con esta electricidad, y el excedente puede almacenarse en la batería incorporada. Hay que decir que el creador se esfuerza por que sus inventos sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente. La linterna de la que hablamos ahora no atrae a los insectos, que suelen volar hacia la luz y morir en el caso de las linternas tradicionales. Curiosamente, el creador de la linterna no protege a todos los insectos. Por ejemplo, propone criar gusanos de la harina en los food trucks que ha creado, y luego venderlos para la ingestión. Suena extraño, pero en realidad la idea es bastante factible, ya que los gusanos son fáciles de criar, cocinar y no generan residuos nocivos. Tejas solares de FreeSuns Además de ser capaces de captar los rayos del sol, las tejas de FreeSuns son interesantes porque pueden combinar con cualquier exterior y arquitectura de la casa. Por ejemplo, si uno quiere un tejado elegante, negro y sobre todo que se parezca a los tejados solares normales, FreeSuns tiene esa opción. En caso de que necesites asegurarte de que nadie se dé cuenta de que tu tejado puede recoger energía solar, puedes hacer que los minipaneles pasen lo más desapercibidos posible. Sin embargo, a la hora de elegir un diseño de tejado solar, conviene saber cuánta energía necesitas generar específicamente. Y es que cada una de las opciones de tejas tiene una potencia diferente, desde 97 vatios por metro cuadrado hasta 150 vatios por metro cuadrado. Una gran ventaja es que para crear un tejado de este tipo de tejas, no es necesario recurrir a trabajadores de empresas especiales. La autoinstalación, por supuesto, llevará mucho tiempo y requerirá mucho esfuerzo, pero se puede ahorrar dinero y comprar más paneles solares. Si crees que los tejados solares son el límite de los sueños, no es así. Por ejemplo, puedes hacer un invernadero con un cristal transparente especial que capte la energía del sol. Calefacción y refrigeración geotérmicas La energía gratuita está en todas partes, lo que permite enfriar y calentar la casa, aunque no de forma totalmente gratuita, pero sí bastante más barata. Lo primero que hay que tener en cuenta es la profundidad, unos 75 metros, de donde se puede extraer la energía geotérmica. Hay muchos elementos diferentes en los sistemas geotérmicos, pero lo principal son los tubos que se colocan a gran profundidad bajo tierra y recorren toda la casa en los lugares donde se necesita calefacción. Además, se utilizan diversos dispositivos a través de los cuales se regulan las funciones del sistema. Un sistema de este tipo funciona de la siguiente manera. Por los tubos circula agua u otro refrigerante que, al llegar a los lugares enterrados, se calienta a alta temperatura. A continuación, el fluido vuelve a la casa, donde puede utilizarse para la calefacción. Estos sistemas son caros, ya que implican un gran trabajo de excavación e instalación. También hay sistemas más sencillos. Incluyen una toma de aire y tuberías que se adentran en el suelo. Hay un dispositivo en la casa que regula el funcionamiento de todo el sistema. La principal diferencia con los sistemas geotérmicos es que aquí, la refrigeración o calefacción se produce a expensas del aire, que es mucho menos eficiente. Además, estos sistemas son mucho más baratos. Tú puedes elegir lo que te convenga más, pero vale la pena decir que los sistemas geotérmicos más eficientes y caros te ahorrarán dinero en sus facturas a largo plazo si tu casa requiere calefacción frecuente. Home Biogas 100 Si tienes residuos, también tienes energía gratuita. Esta es una verdad simple, y todo lo que se necesita es un objeto para demostrarlo. Una solución de Home Biogas. Seguro que mucha gente ha visto bolsas de esta empresa, pero ahora es un nuevo nivel. Una solución realmente avanzada y completa para la que no se necesitan complementos. Basta con instalar el sistema en una superficie de hormigón con una superficie libre de 8x6,2 metros. Una vez instalado, solo se requiere un mantenimiento ocasional, y por lo demás, ya está todo listo. Una vez que se introducen los residuos orgánicos en el sistema, se producen muchas reacciones químicas que dan como resultado biogas a la salida de la planta. Comparado con los sistemas convencionales de filtros de mangas, este sistema bate todos los récords en cuanto a rendimiento. En una superficie reducida genera hasta 576 kWh de energía calorífica al día. Esto es suficiente para calentar 9.600 litros de agua a una temperatura de 50 grados centígrados. Y el sistema no solo parece tecnológico. Algunas de sus piezas pueden manejarse con un mando a distancia especializado, además de utilizar tecnología en la nube. W81003 Este sistema es la solución ideal para quienes desean una solución móvil que convierta los rayos del sol en electricidad en cualquier lugar. Hay varios sistemas disponibles, y debes elegir el adecuado para ti en función de tu necesidad de electricidad. Si no necesitas tanta, un modelo pequeño de 8 kW te bastará. Y si necesitas mucha energía, entonces recoge un sistema enorme con una capacidad de 60 kW y no te prives de nada. Este tipo de instalaciones funcionan bien como soluciones estacionarias, que Solar Set ha previsto. De este modo el armazón de cualquier sistema puede equiparse con una especie de base que hará que la instalación sea lo suficientemente estable como para soportar vientos de fuerza variable. Y unas palabras sobre la movilidad. El sistema más pequeño, con una longitud de solo 4,2 metros, puede transportarse con seguridad en el transporte más pequeño. En cambio, un sistema de 63,2 metros de longitud requerirá varios vehículos. Aerogeneradores de Alfa 311. Alfa 311 planeó originalmente colocar sus turbinas eólicas junto a la carretera para extraer energía eólica gratuita utilizando las corrientes de aire de los coches que pasaban. Pero las cosas no salieron según lo previsto, y ahora se está estudiando la posibilidad de utilizar las turbinas en cualquier entorno. Por ejemplo, como puedes ver en la pantalla, uno de los modelos más antiguos se está colocando tranquilamente en un tejado para proporcionar energía eólica gratuita a una casa. Cabe señalar que la capacidad de instalarse en un lugar así es principalmente mérito de los creadores, que han hecho la turbina tan ligera que puede ser levantada fácilmente hasta el tejado e instalada por solo dos personas. La última versión de la turbina es un dispositivo mucho más interesante, aunque solo sea por el hecho de que presenta ciertas cifras de producción de energía. Las 10 turbinas instaladas en el Estadio O2 de Londres generan 87.600 kilovatios hora al año. Esto equivale a la cantidad total de electricidad que consumen 23 hogares británicos al año. No es que el resultado sea asombroso, pero para ser una turbina ligera y rápida de instalar es excelente. Hidroturbina de IC Group A veces hay que gastar tanto dinero para extraer energía gratis que la palabra gratis pierde casi por completo su significado. Compruébalo tú mismo. Primero se escapa una enorme zona cerca de un río y luego se instala una bañera de hormigón para la turbina. Antes de todo eso, se construye una presa. Y cuando un camión con una enorme turbina entra en la zona, queda claro que se gastará una suma con muchos ceros. Pero ¿cuánta energía se puede obtener al final? Una vez instalada, la turbina empieza a funcionar, girando gracias al caudal de agua y transfiriendo el movimiento a un generador hidroeléctrico, que produce entre unos cientos de kilovatios y varios megavatios de energía, dependiendo del tamaño. Esto es suficiente para abastecer todas las necesidades de energía 24 por 7 durante todo el año. Al no necesitar prácticamente fuentes de energía ajenas, estas soluciones se amortizan, aunque al cabo de un tiempo considerable.